Desde el norte ardiente hasta el cielo azul se escucha Surgir una nueva conciencia de que somos sujetos Y tenemos derechos que recobrar por la nueva vida Todos a la moneda Todos a la moneda Todos a la moneda Todos a la moneda El camino es difícil, pero no imposible Empieza en tu voto y sigue adelante Porque vale la pena construir esta historia Para poder voluntad de crecer Todos a la moneda Todos a la moneda Todos a la moneda Todos a la moneda ¡Esa! ¡Gracias! 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 Gracias.